La gata mistral me pareció una experiencia única, primera vez que me dio el tiempo de conocer realmente el pisco, sobre todo de una variedad que va variando desde lo que tú tomas más en el día a día, hasta una reserva mucho más especial. Eso también te hace entender que el pisco va mucho más allá a la piscola, a lo que estamos acostumbrados. Sobre todo el maridaje con los quesos te ayuda a entender también cómo se comportan tus papilas gustativas, las sensaciones que uno va sintiendo, los aromas, entonces es una experiencia que realmente vale la pena hacer. Y en este caso con los amigos que nos juntamos todos disfrutaban muchísimo de lo mismo, o sea todos estamos aprendiendo mucho, disfrutando, disfrutando el maridaje, entonces realmente es una experiencia que a mí no se me va a olvidar nunca, te lo prometo. Gracias totales a Pisco Mistral por darnos la oportunidad de conocer en profundidad lo que realmente es el pisco. A ver si estaban atentos, que abre los aromas de pisco mistral para catar con mayor facilidad. Alternativa A, un pisco de otra graduación. Alternativa B, unas gotas de agua muy fría. Alternativa C, azúcar. Alternativa D, todas las anteriores. 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 Alternativa D, todas las anteriores.